¿Sí? ¿Te viviste para eso? Te tenía fe, ¿no es cierto? ¿Te tenía fe? Practicaste mucho. Sí. ¿Sí? Nico, ¿sabías que es la primer medalla para misiones? Sí. ¿Qué? Re importante, ¿no? Para vos. Y te divertiste mucho. Sí. Bueno. Gracias a los profes, el profes Pablo, que te ayudó a tirar la bala. ¿Estabas contento? Sí. ¿Estabas contento? ¿Pensaste que ibas a poder? ¿Te sorprendiste? Contame, contame, cuando te dijeron que ganaste. Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Contame. ¿Te sentiste contento? ¿Te sentiste? Muy contento. ¿Eh? Levantaba los brazos allá con todos los profes. Bueno. ¿A quién le dedicás? ¿Te acordás de tu mami? Mi mamá, ¿eh? Sí. ¿Y a tu sobrinita que nació estos días también? Sí. ¿Qué vos me contaste? Sí. ¿A tu compañero del Zenemi? Sí. Profe, ¿qué significa tenerlo a Nico, ganando una medalla? No, no, una satisfacción muy grande. Aparte, las posibilidades que él pueda venir, hasta último momento estábamos en duda de su participación. Y bueno, en el Sonal se dio que hizo un buen lanzamiento y una linda carrera, porque ahora tiene los 80 metros a la tarde. Y bueno, inclusive estaba comentando que el momento antes de salir eran las 7 de la mañana, 6 y media, teníamos que ir a buscarlo. Y el lugar de acceso de la casa de él, de esa zona, había llovido y era difícil que el remis vaya y lo busque. Y bueno, se jugó, entró y lo trajo y bueno, valió la pena. Ya el hecho de que haya venido, se divirtió muchísimo. Así que, aún más que satisfecho. La primera medalla para Obera, entonces. La primera medalla para Obera, la segunda puesta, en chino. Pero más que contentos estamos. Así que, creo que el objetivo está cubierto desde ya, de cuando vinimos, el hecho de que haya llegado, que se haya divertido y su primera experiencia, para nosotros es la satisfacción. Bravo Nico, bravo Nico. Bravo, bravo. Welcome.